¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Buenas tardes, buenas noches, donde quieren que me puedan ver. Miren que tío Chamba ahora se va de pata de chucho. ¿Para dónde van? Ya luego les contaré, pero estaremos viajando hoy todo el día entero prácticamente. Vamos a, bueno, se lo puedo dejar de tarea, pero ya vamos a estar ahora en Denver, en el aeropuerto de Denver. Vamos a estar ahí como por cuatro o cinco horas, si a lo mejor encontramos algún conocido por ahí. Por ahí lo podemos estar también saludando, pero vamos para, no, sí le voy a decir, voy para Boston, Massachusetts. Voy a ver a mi hermana y a mis sobrinas por allá, primera vez que voy a verlos allá. Yo nunca he ido para Boston, entonces voy a estar por allá por una semana con ellos, ya que mi hermana está un poquito delicadita de salud. Ya la van a conocer a mi hermana Celia y a mi sobrina Dina y a Sheila, mi otra, la hija de Dina. Preciosas personas, este, así de que vamos a estar por allá en Boston, primeramente Dios. En que sea por una semana, tío Chamba los deja por acá, no van a estar echando mecánica por ahorita, porque tío Chamba, miren hasta las manitas trae limpiecitas ahora el viejito, ya se lo merece el viejito. Como ya está muy viejito, ya necesito también vacacionar. Así de que vamos a seguir dando, voy a estar grabando videos también ahí cuando esté en Denver. Voy a grabar otros videos y voy a estar subiendo prácticamente a diario, voy a estar subiendo videos. Como ahora no voy a estar trabajando, voy a estar haciendo videos para ustedes, para que ustedes los puedan estar viendo y no se brinquen los anuncios porque les sale la mano peluda. Y así como ya ven que no estoy trabajando, es decir, porque YouTube también me pueda también pagar a mí, que ya no me quiere pagar mucho YouTube, pero igual, me da lo mismo, también me da así de que, ahí estamos mi gente, este, regresamos. En un ratito más vamos a estar también grabando, Dios me lo bendiga siempre y deseo mi suerte y en ese animal porque algunas veces, no, una vez yo iba así en el avión, de repente, estamos bien tranquilos, ay, una madre, porque se siente bien feo la turbulencia que hay algunas veces. Ay, como yo estoy, ya estoy viejito y se me va a parar porque el pelo no me para, pero el corazón sí, porque el pelo ya no tengo, pero igual, Dios me lo bendiga mi gente y estamos y hasta pronto, estamos pendientes. Y bien, ya ahorita llegamos aquí en el aeropuerto, aquí en Roger, vamos rumbo a Boston. Este, vamos a estar bastantes horas ahí en Denver, en el aeropuerto vamos a estar como unas cuatro horas de escala, ahí, pero, y ahorita ya estamos ya llegando para acá, vamos a seguirles ya más enseguiditas. Como pueden ver que no conocen el aeropuerto, miren, aquí tienen de todo, de chuchería que quieran ahí. Aquí tengo que buscar prácticamente lo que es el A6. Allá tenemos el A6, es donde nosotros vamos a estar viajando ahora. Tenemos que esperar ahí hasta las 11. Tenemos que estar siempre en el aeropuerto también con dos horas de anticipación, dos o tres horas, algunas veces lo requieren varias. Y como pueden ver, te quito y el avión aún no llega. Tendremos que esperar hasta que el avión llegue y vamos a entrar por este lado aquí. Está solo ahorita aquí. Al otro lado prácticamente sí hay aviones ya.